Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción, slash review del trailer de la segunda temporada de Legión. Legión fue una de mis series favoritas del año pasado, de verdad me gustó muchísimo lo que lograron con esta serie, me atrapó desde el primer episodio y me tuvo ahí toda la temporada. Es creo que uno de los mejores recaps que hemos hecho en la historia del canal y de cualquier serie de la que hemos hecho recap y estoy esperando muchísimo esta segunda temporada. Entonces sin más preámbulos vamos a ver qué nos muestra este trailer, vamos a ver qué nos muestran nuestros personajes, vamos a ver qué nos muestran porque realmente estoy esperando mucho esta temporada. ¿Qué te ha pasado? No! ¡No! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡No! 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 Esto me parece muy interesante porque escuchamos voces, escuchamos muchas voces. Digamos que la temporada pasada teníamos toda esta cosa de si realmente David si era esquizofrénico, si tenía personalidad múltiple, finalmente nos fuimos dando cuenta de que era otra entidad que estaba dentro de su cabeza, que era el Shadow King, que era el que le estaba generando como todas estas cosas. Pero al mismo tiempo podíamos intuir que había otras cosas también dentro de la misma mente de David. O sea que probablemente sí, la fuente principal de sus problemas psicológicos había sido todo lo que había sucedido con el Shadow King, Lenny, bueno, como todas estas implantaciones que había en su cabeza. Pero también sabíamos que de pronto David tenía su cosa autónomamente. Entonces, Legión, David Holler en los cómics es un personaje que tiene múltiples personalidades y que tiene, o sea, realmente no se sabe cuántas personalidades en total tiene él porque él va absorbiendo indiscriminadamente personalidades en diferentes eventos que suceden a lo largo de su vida. Entonces puede que, claro, David estaba convencido de que todo lo que estaba sucediendo estaba sucediendo por culpa del Shadow King y a medida que fue avanzando la temporada pasada él iba recuperando su confianza, iba recuperando las cosas. Pero digamos hacia el final de la temporada veíamos antes del enfrentamiento que otro David llegaba a ayudarlo a él. Era como una representación mental de sí mismo mucho más calmada que estaba ahí para ayudarle a él a mostrarle las cosas con claridad, a mostrarle cuál había sido toda la historia cuando había llegado el Shadow King. Bueno, como todas estas cosas, ayudarlo a recordar de pronto esta imagen de la silla de rueda de su padre, el profesor Xavier, bueno, como todo esto. Pero ¿quién dice que de pronto esa no es otra personalidad de David también? Entonces aquí escuchamos múltiples voces hablando con diferentes tonos, tenemos que salir, ya me puedo ir para la casa, como todas estas cosas. Entonces puede que aquí nos introduzcan también esa otra cosa y es que David sigue siendo inestable mentalmente. Y de pronto unos problemas que sí existían, pero estaban muy por debajo del problema principal generado por el parásito del Shadow King van a salir a flote después de que él se ha liberado de él. Y digamos que podemos, bueno, sigamos y ya sigo hablando de eso. Con esto terminamos nosotros la temporada pasada, está este orbe llevándoselo a él y tengo entendido que va a haber un salto de tiempo y claramente parece que hay un salto de tiempo aquí. Sid le está preguntando dónde estuvo, como va a haber mucha desconfianza con respecto a David y lo vemos a lo largo del tráiler también, Tonomi preguntándole allá al final que si seguía confiando en David. Tonomi también en estas sesiones preguntando, pues comenzamos con él preguntándole a David que había recordado y todas estas cosas. Pero entonces hay un salto de tiempo ahí en el que David no va a recordar las cosas y creo que a lo largo de la temporada él va a estar empezando a como a recordar qué fue lo que sucedió en ese tiempo. Pero va a haber un elemento de desconfianza grande con respecto hacia él. Creo que casi de todos los personajes. Y digamos que con Sid veíamos, vimos cómo se generó la relación a lo largo de la temporada y es una relación que me gusta mucho por lo compleja que es. Y es que inicialmente ellos no podían tener contacto, después tenían este contacto en el plano astral que hizo que Sid se perdiera completamente en el amor que sentía por David y en lo nuevo que estaba sintiendo por David. Entonces como que eso generó conflictos con las personas alrededor de ella cuando se trataba de David pero al mismo tiempo también ella se vio cegada con muchas cosas de los síntomas que estaba teniendo David con respecto a esto del Shadow King y bueno, como todas estas cosas. Entonces como que ya desde la temporada pasada veníamos como que de pronto ella no está muy segura de cuándo David es David y cuándo David es otra persona. Entonces creo que además de eso, este espacio de tiempo en el que David estuvo perdido y nadie sabe qué fue lo que sucedió, ella también va a querer saber qué está pasando y todo esto. Pero miren, vemos aquí, o sea, las imágenes que vemos es como si David hubiera podido hacer muchas cosas o hubiera hecho muchas cosas en ese tiempo que está perdido. Pero lo que digo, va a ir reconstruyéndose a medida que va a surgir la temporada y que va a ir desarrollándose la temporada. Vemos aquí a Clark que era el agente de la División 3. Aquí vemos esta escena como de David metido en este tanque de inmersión que yo creo que está conectada con un plano que vamos a ver ahorita más adelante que me pareció bien interesante. Y de pronto este es algún método para que él de pronto recuerde lo que ha pasado. O sea, como hacer que él se meta dentro de su propia mente para recordar qué fue lo que pasó en este tiempo en el que estuvo perdido. Recuerdo las árboles y la danza. ¡Esto me gusta muchísimo! Esa escena en los primeros episodios de la primera temporada fue genial que todos están bailando como esta música como medio India, medio árabe, como todo esto. Ese tipo de escenas que rompen con la narrativa me encantan. Y digamos que hace poco leí una entrevista que hacía Alex Garland con respecto a un evento que sucede en Ex Máquina. Y bueno, esto es medio spoiler, no tan spoiler, pero bueno, si no han visto la película pero en Ex Máquina hay un pedazo en el que el protagonista, no sino el personaje de Oscar Isaacs se pone a bailar con su asistente y es como rompe con toda la narrativa que llevábamos hasta ese momento rompe con el ritmo y Alex Garland dice que precisamente esa es la función de ese tipo de escenas. Por ejemplo, en Ex Máquina y tal vez aquí también funcionan muchísimo y es que son escenas tan inverosímiles, tan extrañas como que inicialmente no encajan tanto con lo que está sucediendo que lo que hacen es redespertar el interés del espectador. De pronto, en un momento del relato en el que ya el espectador cree que puede saber hacia dónde va el resto de la cosa o que de pronto se está aburriendo un poco o que simplemente necesita que haya una sorpresa, el director en ese momento introdujo esta escena de baile para romper con el ritmo, para volver a capturar la atención del espectador y creo que funciona bastante bien. Y a mí esa escena en la primera temporada me gusta y me gusta que vaya a haber una en esta segunda temporada y además que la vemos diferente, no creo que vaya a estar exactamente con la música que suena aquí pero me parece genial. Vemos a Oliver además, que es de las pocas instancias en las que vemos a Oliver en este tráiler lo que me hace pensar que tal vez él no va a ser un personaje tan importante. Vemos a Lenny, que Obri Plaza de verdad, este es el papel que a mí más me ha convencido en toda la carrera de Obri Plaza, de verdad que ella venía como con esta cosa de ser una comediante, de ser una actriz de comedia y todavía es como su fuerte principal pero aquí este cambio tan grande que hizo a Lenny en este personaje manipulativo este personaje sensual, este personaje sexy en ciertas partes hacia el final me pareció increíble, de verdad, es de las actuaciones para mí más notables dentro de la serie después de Dan Stevens. Dan Stevens como David, de verdad, de verdad me parece genial y aquí vemos a David metido en este baile y aquí todo a mí como, bueno, hablamos después. Entonces, esto me parece genial. Digamos que la División 3 nos fue introducida en la temporada pasada y fue como uno de los villanos secundarios, pero fue como una de esas fuerzas amenazantes constantes por parte de Clark y bueno, como todo lo que había sucedido habían encontrado a David, eran los que lo tenían cautivo inicialmente antes de que lo salvara Sid y lo salvaran el resto y después llegaron hacia el final de la temporada de nuevo para esto y es como de esas fuerzas gubernamentales o fuerzas secretas que hemos visto una y otra vez dentro del universo de X-Men que lo que hacen es como controlar a mutantes o cazar mutantes o bueno, como que todas estas cosas no sabíamos exactamente cuál era la intención de la División 3 sabíamos que Clark tenía como una, no sé, una actitud mucho más conciliadora que el resto de los jefes militares o que los jefes operativos del resto de la organización que fue lo que permitió que al final hubiera una conversación y al final de la temporada pasada y que yo supongo que es lo que permite esto y es que la organización de Melanie se integra a la División 3 para trabajar con ellos pero además vemos que hay otras dos divisiones por encima de ellos pero de qué se encargan estas divisiones, eso me parece interesante pero Tony me dice que se unieron con ellos para pelear contra su enemigo real que es el Shadow King, entonces aquí David también vemos como un poco no sé exactamente si es un poco de escepticismo al respecto o de pronto un poco de furia o de pronto un poco de los dos pero esto aquí me parece genial porque aquí, digamos, este personaje también es bastante prominente dentro de este trailer y es mucho más prominente que Oliver, por ejemplo entonces eso me hace pensar que ahí es donde yo digo que tal vez Oliver va a ser como un personaje que va a aparecer simplemente al inicio de la temporada o que hay varias posibilidades, que Oliver muera de una manera u otra o que Oliver empiece a recuperar de pronto un control de sí mismo y se vuelva a internar en ese espacio en el plano astral en donde lo vimos la temporada pasada para evitar que continúe lo que está pasando, que el Shadow King tome poder de su cuerpo o algo por el estilo, entonces el Shadow King va a tener que trasladarse al cuerpo de otra persona y además, o sea, este nos lo muestran como el villano principal entonces nos dicen que el Shadow King está infectando gente y aquí vemos a Melanie que, o sea, en cuanto a cambios como tal de personajes este es el más grande que vemos aquí en este momento y es que, escuchemos lo que dice escuchemos un momento lo que dice Melanie todos vamos a morir eventualmente la tragedia real es olvidarse de vivir entonces es algo como que suena muy personal o sea, como que suena que es bastante general que está hablando tal vez de una condición humana en general pero que también está hablando de ella personalmente y de sus vivencias porque la temporada pasada vimos que ella está o sea, como que su motivación principal era sacar a Oliver de ese espacio o sea, como salvar a Oliver ella no sabía si estaba vivo, no sabía que estaba pasando pero entonces luego se encuentra David se encuentra con él en el plano astral vuelve, le dice a ella que lo conoció y ella, extática o sea, de ahí en adelante su motivación principal es sacar a Oliver de allá salvar a Oliver y cuando vuelve a Oliver no es exactamente lo que ella esperaba Oliver no la recuerda no la reconoce o no recuerda bien lo que había sucedido Oliver como que está estancado en otro momento o está estancado en otro espacio mental al que ella pensaba que de pronto iba a llegar ella pensaba que iba a llegar iba a recuperar a su esposo y que todo iba a ser feliz y además de eso después David logra sacar al Shadow King de su mente simplemente para que el Shadow King posea la mente o entre dentro de la mente de Oliver entonces creo que eso es una crisis grandísima para Melanie que además la vemos con un peinado diferente la vemos como con una actitud totalmente diferente ella adentrada dentro de la crisis entonces creo que tiene que ver con eso como finalmente todos nos vamos a morir pero yo desperdicié mi vida yo desperdicié una parte muy importante de mi vida tratando de salvar a este tipo que ni siquiera se acuerda de mí se le metieron en la cabeza y se fue y no volvió y no nada y era mi esposo y era mi motivación principal y no está pasando nada entonces creo que Melanie va a ser un personaje interesante verlo esta temporada si ven lo que les digo este personaje de las gafas es súper prominente o sea lo muestran muchas veces lo vemos ok interesante 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 no lo uy se me acaba de ocurrir algo miren que o sea es como un personaje como si estuvieran sacándolo de una cripta como si estuvieran sacándolo de una tumba como que tal o sea y vemos que después de eso este huevo se abre y el que está dentro es este personaje entonces que tal si este es el cuerpo original del Shadow King porque sabemos que en los cómics la identidad del Shadow King es Farrukh algo que es un personaje egipcio y digamos que étnicamente en cuanto a etnicidad este personaje este podría ser un señor egipcio fácilmente entonces tal vez eso apoya mi idea de que Oliver no va a estar muy presente porque el Shadow King en la cabeza de Oliver va a bueno sabíamos que él era un criminal iba a de pronto contactarse con su organización y después de esta batalla mental que existió con Charles Xavier que probablemente se dio en el perano astral el cuerpo de él quedó quedó o sea quedó quedó sin nada quedó sin mente y las personas de su organización de pronto lo que hicieron fue ponerlo en un estado de alguna especie de criogenia y después cuando él se reencuentre con su cuerpo va a entrar al cuerpo de él y va a dejar a Oliver o va a matar a Oliver o algo por el estilo no sé estoy votando teorías al aire simplemente pero entonces aquí vemos a Lenny con Carrie pero entonces hay ciertas cosas que me parecen bien interesantes y es que tal vez ese encuentro con David tal vez eso que sucedió con David y todo el tiempo que vivió con el Shadow King con David bajo la imagen de Lenny hicieron que también su mente se fracturara o sea tal vez esa fractura que nosotros veíamos o que caracteriza tanto a David Holler también se transfiere un poco al Shadow King después de esa conexión tan grande que tuvieron durante tanto tiempo porque veíamos diferentes encarnaciones del Shadow King veíamos al perro veíamos al tipo este gordo al hombre amarillo y también veíamos a Lenny entonces más adelantico vamos a ver bueno ya 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 volvemos al punto porque aquí están diciendo una cosa muy interesante entonces vamos a vamos a volver hasta acá que que fue la última vez que escuchamos el final el final de todo no lo sientes ella vive en el futuro que tú vas a destruir y cuando lo hagas ella dejará de existir a quién se está refiriendo se está refiriendo a una versión de Sid o algo por el estilo a quién le está hablando empezando porque puede estar hablándole a David pero puede estar hablándole a otra persona pero pues lo que nos muestran aquí es una Sid como desapareciendo te amo y ella le responde pero el amor no nos va a salvar entonces como que volvemos a esta crisis en la relación entre ellos dos y como a la crisis constante de confianza de Sid con respecto a todo el mundo y digamos que había confiado en David para darse cuenta de que David estaba muy mal de la cabeza y de que había otra persona y que tal vez las acciones de David no habían sido las suyas propias entonces como que volvemos a eso un poco que hablábamos al comienzo y es esa duda les hablaba de ese de eso de David en el tanque de inmersión que aquí lo vemos también que pues generalmente como como generalmente vemos en este tipo de de situaciones en las que tratan de entrar dentro de la mente de David para que recupere recuerdos no va a salir bien pero miren miren aquí vemos a Lenny o sea hemos visto a varias varias veces a Lenny por fuera Lenny en su cuerpo de Lenny entonces ahí es donde yo digo tal vez el Shadow King llegue se reencuentre con su cuerpo con su cuerpo original de Farouk pero ya las cosas no sean las mismas y Lenny sea una personalidad aparte que tal que Lenny sea algo que se creó en el medio del Shadow King y David de las dos mentes sea una unión de las dos cosas o sea una personalidad de David que creyó que estaba conectada directamente con el Shadow King pero después se dé cuenta de que el Shadow King simplemente la estaba utilizando también para llegar a David para manipular a David y que después de esto ella se desligue entonces tengamos al Shadow King como el villano principal en su cuerpo original como Farouk el hombre de las gafas y tengamos ahora a Lenny que ya no sabe cuál es su papel en el mundo que ya no sabe exactamente qué es lo que está haciendo ya no sabe nada eso eso me parecería genial 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 todavía confías en él él es mi hombre o sea como que igual igual Sid también es un personaje genial igual Sid también sigue como teniendo esta idea de David en su cabeza entonces uy de verdad estoy súper emocionado Abril 3 no puede llegar lo suficientemente rápido para poder ver esto porque de verdad de verdad de verdad se ve genial se ve increíble entonces creo que por el momento no tengo nada más que decir creo que ya hablamos suficiente de todas estas imágenes que nos están mostrando aquí y esperar esperar a que comience la serie entonces por favor déjenme abajo todos sus comentarios qué les pareció este trailer cuáles son sus propias teorías qué les parecen las teorías que yo estoy proponiendo déjenlo todo 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 en los comentarios denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita que ven al lado al botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos haciendo directos sorpresa directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en youtube con no sabemos nada de también pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com slash no sabemos nada de 4 en twitter en instagram en arroba no sabemos nada de yo soy alvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego y